Lo que hoy presentamos aquí es la modificación de las normas urbanísticas que están vigentes en la Ciudad de Madrid desde hace 27 años. Lo que hoy vamos a aprobar se basan en siete palancas fundamentales. La primera la hemos denominado Más es menos. Entendemos que adecuar el lenguaje áspero de la Administración Pública era uno de nuestros retos. Y lo que hacemos, también es importante decirlo, es que incorporamos dentro de estas normas urbanísticas los 366 acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Plan General que se habían adoptado en los últimos 24 años. Por fin, vamos a eliminar de las normas urbanísticas los planes especiales de control urbanístico ambiental. Eso, básicamente, lo que se reduce, lo que redunda, es en una reducción en 18 meses. La segunda palanca de la que quiero hablarles es Madrid de siempre, Madrid de hoy. Incidimos en mejorar el centro de la ciudad, reescribiendo las normas en este caso para poder intensificar los usos y permitir que existan más vivienda en el centro de la ciudad. Y, por supuesto, también sin olvidarnos la capacidad que podemos tener de actuar sobre barrios degradados. La tercera palanca es, la hemos denominado, revolucionar el uso terciario. A partir de hoy, el Ayuntamiento de Madrid será un agente facilitador y no será un problema estableciendo unas reglas claras de juego. La cuarta palanca es generar más actividad económica porque genera más empleo en la ciudad de Madrid. La quinta palanca es generar dotaciones públicas para el siglo XXI. Necesitamos flexibilizar. Por eso, simplificamos la implantación de todas estas dotaciones y ya no será necesario realizar planes especiales para, por ejemplo, tener que implantar una comisaría de policía en el distrito de Villaverde y esperar un año y medio para que esto se pueda poner en marcha. Madrid necesita más vivienda. Por eso, también en los suelos dotacionales se podrá construir paso a otra palanca. Queremos hacer de Madrid la mejor ciudad para vivir. Generamos una nueva categoría de vivienda colectiva para dar entrada a ese anglicismo denominado cohousing, pero también generamos una nueva categoría residencial compartida que recoge los condicionantes del co-living. A partir de ahora, las terrazas no computarán a efectos de edificabilidad. Es la última palanca en Madrid que viene, el factor verde. A partir de ahora, quien más cubiertas verdes haga, quien más fachadas verdes haga, quien más profundice y quien más invierta en materia de eficiencia energética, en mejora de confort, en mejora de las fachadas, más incentivos tendrá en materia de edificabilidad y en materia de ocupación libre del espacio de parcela. Estamos demostrando que, si se quiere, podemos cambiar las normas entre todos con un objetivo fundamental, hacer de Madrid la mejor ciudad para vivir, para trabajar y para formar una familia.